Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente con ustedes y gracias por permitirnos estar en sus hogares y compartir notas de salud de suma actualidad. El tema que hoy vamos a tratar nos convoca a todos. ¿Por qué razón? Porque resulta que este tema que hoy vamos a tratar de una u otra manera a todos, sin ninguna excepción, a todos los seres humanos nos interesa. Quiera Dios que nunca vayamos a estar en este trance del tema que vamos a tratar. Pero es inevitable que se presenten cosas que nos pongan en riesgo. De tal manera que vamos a entrar en el tema. Les habla Douglas Rokutz. Hoy vamos a hablar de las fracturas de la columna vertebral. ¿Qué tema? Pero qué tema. Porque es que no es solo. El ser humano no solamente tiene columna vertebral. La columna vertebral es una parte fundamental del componente bioestructural del ser humano. Es el que nos da identidad, nos da bipedestación, es el que nos permite muchas cosas y nos marca la enorme diferencia con las demás especies que nos acompañan en este pasaje por el mundo material. Recuerden que aquí vemos todos los temas desde un punto de vista integral. Integral porque el ser humano no solo es, digamos, unos kilos de músculos o de carne, unos kilos de huesos, porque estaríamos comparando entonces al ser humano pues con una vaca. No, el ser humano es mucho más que lo estrictamente biológico. El ser humano tiene un universo o un cosmos, como ustedes le quieran llamar, energético, que es fundamental en la salud o en la enfermedad. Igualmente tiene un cosmos neural. El neural es el sistema nervioso por donde va toda, 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 toda la comunicación del cerebro con el cuerpo y del cuerpo con el cerebro. Tenemos mente. Algún día los científicos del mundo nos deleitarán con sus avances, con sus descubrimientos acerca de ese maravilloso cosmos que es la mente, la cual sigue siendo la gran ignorada. Pero también tenemos otros componentes. El espiritual y ahí sí estamos graves. Como lo hemos dicho en anteriores programas, la civilización es tecnológica, es científica, es materialista, por decirlo de alguna manera, en el buen sentido de la palabra. Pero lo que es la parte espiritual sigue siendo un enorme enigma. Pues bien, entonces lo que compone un ser humano son varios universos y nosotros siempre enfocamos los temas en forma integral. También le metemos alegría, positivismo, optimismo, todo lo que signifique asumir una actitud relevante ante la vida, ante nosotros mismos, obviamente, y ante los demás. Fracturas de columna vertebral. A ver, hay varias clases de fracturas, pues en la clasificación que se hace en medicina. Pero me llama la atención una, que es la llamada fractura inestable. Se considera que esta fractura, la fractura inestable, lo es cuando se pierde más del 50% de la altura del cuerpo vertebral. Recuerde que estamos hablando de la columna vertebral. Más del 50%. Dios mío, eso es algo terrible. Entonces, el tema de hoy, ustedes se pueden dar cuenta, de verdad es muy actual y nos concierne a todos. Tenemos que cuidarnos, ojo, tenemos que cuidarnos. Los jóvenes, nada de hacer deportes extremos que pongan en riesgo, no solo su integridad biofísica, sino también su propia vida. Tenemos que cuidarnos. Vamos a ver cuáles son las posibles causas que convergen en una fractura de columna vertebral. La primera, y la más determinante, es la osteoporosis. Que es la falta de calcio en las estructuras óseas. Desafortunadamente, este tema es muy frecuente, porque hay crisis en lo que es la calidad de los alimentos, la capacidad nutricional de los alimentos, que cada vez es menor y cada vez es más química. Y porque las gentes, en términos generales, poco se cuida. Vive la vida al día, al día, al día. Y van pasando los meses, los años, cuando algún día suenan las campanas de alarma y hay cosas de que preocuparnos. Pues bien, la descalcificación es uno de los determinantes de las fracturas. Recuerden ustedes que entre más edad, más susceptible es la persona de sufrir fracturas. Por eso, encuentra uno en lo clínico, pacientes ya de determinada edad, que uno les insiste de por Dios tengan cuidado. A las familias, a los familiares, les decimos, por favor, cuiden la persona, tengan mucho cuidado, porque una caída, una caída puede convertirse en una verdadera tragedia. Y en algún programa anterior, recordarán ustedes que vimos un capítulo muy interesante que se llamó Los Huesos de Cristal. Quien tiene eso, los recuerdo, ese problemita que es un gran problema, basta con que se pegue con algo, se le fracturó. Y no es una exageración. Cuando se tienen huesos de cristal, todo cuidado es pequeño, pero tampoco asumamos actitudes de que no podemos hacer nada. Simplemente cuidémonos. Otra causa por la cual se presentan las fracturas en columna, la carencia de vitamina D. La vitamina D, recuerden ustedes, que es sumamente importante, es importante tomar el sol, es importante en los suplementos vitamínicos que haya vitamina D, porque ella ayuda a la síntesis de qué, pues del calcio, a la fijación del calcio en huesos, obviamente en la columna vertebral. Y hay que tener mucho cuidado con la osteomalacia, porque resulta que hay un tema que es muy preocupante y pasa desapercibido. No duele, pero cuando se disparan las alarmas, es cosa seria. Me estoy refiriendo a la osteomalacia, en donde hay un reblandecimiento de las vértebras, casi nada. Entonces, cuidado con todos estos temas. También hay otro factor que incide en las fracturas de la columna vertebral, la osteitis idiopática. Cuando se dice idiopática en medicina, estamos hablando de una etiología, o sea, una causa, que no se sabe cuál es. No se conoce. Entonces se clasifica universalmente como una patología idiopática. O sea, pues a ver, de pronto hay algún científico que nos aclare el tema. De eso se trata. Y la osteitis es deformante. Ustedes han visto personas, con seguridad que las han visto, con unas posturas terribles, pero terribles, que a propósito, aquí lo ilustramos en el programa, y ustedes lo pueden ver, personas con unas malformaciones raquídeas realmente alarmantes. Y también está la muy tristemente célebre enfermedad de James Payne. Es un inglés. Pero miren esto. Yo quiero hacer un tema muy puntual. Quiero recabar en algo muy especial, que no se ha tenido en cuenta clínicamente. Sucede que una de las malformaciones de la columna vertebral es la inflamación de sus estructuras. Entonces, ¿por qué se produce eso? Esto sucede especialmente en las lumbares y de ahí para arribita un poquito, más o menos, hasta la T9, por ahí, por esos lados. Es muy regular que se presente este tema. Cuando hay colon irritable, y es tan grave tener el colon irritable, que nosotros aquí, en Hogar TV, vamos a dedicarle un programa total, 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 al colon irritable. Porque ese sí descompensa todo el cuerpo sin excepción. Entonces, cuando aparecen esos problemas, por ejemplo, las lumbares, ya sabemos que está involucrado el colon irritable, en cuanto que la parte abdominal inferior se recalienta y es una temperatura alta ya internamente. Ustedes se tocan, están perfectos de temperatura, no hay ningún problema. Pero acá, en la región abdominal inferior, eso es un volcán. En erupción es terrible y es muy caliente. Estructuras que están ahí se pueden ver muy afectadas. Por ejemplo, ovarios, próstata, inclusive los mismos riñones. Entonces, tenemos que cuidarnos del colon irritable. Y nosotros, en Bonnatura, le ponemos mucho énfasis a la normalización del tránsito intestinal y a la normalización de la vida del colon. ¿Por qué? Hace muchos años, cuando estudiaba todos estos temas, recuerdo tanto, en Alemania se insiste, en Austria, se insiste en países como, por ejemplo, Suecia, Suiza, Islandia, se insiste mucho en que el colon trabaje bien. Y tienen razón. Cuando la persona tiene un colon bien, funcionando óptimamente, se enferma menos. Pero cuando la persona tiene emproblemado el colon, ¡qué lío! Se le intoxica la sangre. Recuerden que intoxicación quiere decir envenenamiento. Se le intoxica la sangre. Con la sangre se intoxican todos los órganos. Con los órganos se intoxican todos los sistemas. ¡Ay! Se pierde calidad visual o calidad en la visión. Distancia visual se pierde. Se embota las personas. ¡No! Es una cosa realmente terrible lo del colon irritable. Otra causa que produce en la inflamación en estas estructuras y que las vuelve vulnerables y además duelen una barbaridad es el mieloma múltiple. O sea, el cáncer en médula ósea donde las células linfáticas, que son las principales células defensivas defensivas de nuestro cuerpo o del sistema defensivo se multiplican y se multiplican de una manera enorme pero aquí hay un riesgo que esa multiplicación se convierta entonces en una causa de problema. Es que el cuerpo tiene que estar perfectamente balanceado. Nada de los extremos ni que haya carencia ni que haya abundancia, sobreabundancia porque ambos desestabilizan la salud y al desestabilizarse la salud vamos a sufrir. Nosotros aquí yo sigo insistiendo. Para mí personalmente la vida nos fue dada para ser felices pero ser felices es crear la felicidad en la cotidianidad, en familia, en el trabajo, en nuestras responsabilidades, en fin, tantas cosas que hay. Creamos nuestra felicidad. infortunadamente grandes sectores de la humanidad piensan lo contrario. Nacimos para sufrir. Es bueno que revisen ese chip para que no se predispongan precisamente a sufrir. La vida nos fue dada para ser felices. Entonces si esas células crecen, 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 pueden generar tumores y comprenden ustedes que ahí estamos en algo muy grave. Pues el mieloma múltiple puede causar anemia, trombocitopenia, ¿qué tal eso? Que es un bajo nivel en las plaquetas. Leucopenia, escasez de glóbulos rojos. Entonces va a sufrir la calidad del oxígeno en nuestra sangre y en nuestros órganos, etcétera, etcétera. Nos vamos a ver comprometidos en las defensas de nuestro cuerpo. Eso sí que es grave. Más aún, el mieloma múltiple es uno de los responsables de un fenómeno que se llama desintegración de huesos viejos. Ese es un proceso que se da 24 horas al día en nuestro cuerpo. Todos los días estamos renovando, renovando, renovando. Pero también el cuerpo en su sabiduría tiene la capacidad de renovar. Entonces aparecen poco a poco se van gestando los nuevos huesos. Pero en el mieloma múltiple no. Se destruyen los huesos viejos y no hay renovación para huesos nuevos. Entonces, estamos en un problema muy grave. ¿Por qué grave? Por lo mismo que les dije en la introducción de este programa, que hay personas que se caen y se fracturan. Precisamente es por eso. Aumenta muy alto el índice, el porcentaje de riesgo de fractura en este tipo de pacientes. Y no solamente es eso. sino que como en hay casos donde se produce mucho calcio, este va a invadir los riñones y vamos a tener insuficiencia renal. Entonces, tenemos que tener balanceado nuestro cuerpecito. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para lo siguiente. De por Dios, no dejen las cosas al azar. mucha gente, pero es increíble la cantidad de gente que nunca va al médico, ni al odontólogo, ni al ginecólogo, ni a nadie, no va nunca. Solamente cuando ya hay problemas. Pero resulta que cuando ya hay problemas es porque ya las causas avanzaron de una manera terrible, devastadoras. Ya hay sufrimiento. Les va a costar mucho dinero, van a tener que tomar cualquier cantidad de artificios químicos llamados medicamentos para tratar de recuperar en algo la salud, pero resulta que esos medicamentos químicos te hacen bien para una cosa y te dañan otra. Y mejor dicho, es un desbalance absolutamente absurdo. Todo lo podemos evitar. ¿Qué hacemos? Debemos hacernos un chequeíto. Hace poquito vale la pena comparticiparlo. Hace poquito. muy poco tiempo estuve en un chequeo general. Así es. Vale unos pesitos. Pero es que la tranquilidad es la mejor amiga definitivamente, la mejor compañía. Y casi nadie hace eso. Les tengo que contar lo siguiente. El 45% de fracturas se producen en accidentes de tránsito. La mayor cantidad de muertos que hay en el mundo los producen los accidentes de tránsito. El 20% de las fracturas en el ser humano ya están clasificadas se producen en resbalones, en caídas, etc. El 15% en accidentes deportivos. Y a propósito de esto vale la pena recabar que una cosa es el deporte y otra cosa es el salvajismo. Y tomemos el ejemplo sencillo del fútbol. El fútbol es un deporte muy ameno, muy agradable, pero no es para coger al contrario y reventarlo, partirlo. Infortunadamente hay deportistas que se equivocaron que se equivocaron de profesión. El 15% de las fracturas se producen por actos violentos, el 5% otras causas. Pues bien, la mayoría de las fracturas se producen a la altura del nacimiento de las lumbares en la parte superior L1 pero de ahí para arribita digamos T12, T11, T10, bajémonos un poquito T2, T3, etc. Esa es la zona donde más se presentan este tipo de problemas. Pues bien, el 5 al 10, algo así, del 5 al 10% de las fracturas grave esto que les voy a decir ocurren en la columna cervical y eso es de una gravedad yo he tenido pacientes en el consultorio con este tipo de fractura que llegan en silla de ruedas con pérdida total de movilidad en miembros superiores y en miembros inferiores y en unas circunstancias devastadoras, una parapregia, una tetraplegia, cualquiera de esas situaciones que ustedes muy bien conocen. Pero también hay aspectos genéticos y hay aspectos de nuestras malas costumbres que producen fracturas. o nos predisponen a las fracturas el tabaquismo porque aquí le vamos a dedicar un programa al cigarrillo. Le vamos a dedicar un programa al cigarrillo. ¿Listos? Eso viene pronto porque ellos cristalizan los discos y una vez les adelanto eso. Pues bien, el tiempo es oro definitivamente es increíble la velocidad con que pasa el tiempo. Ya hoy se nos agotó el tiempo, nos queda la enorme satisfacción de haber compartido con ustedes unos instantes en sus hogares, participarles en algunas cosas interesantes en salud, decirles que de por Dios se cuiden. Les habló Douglas Rokutz, nos encuentran en las redes sociales, Bonnatura, en Google, en Face, en YouTube y en pantalla, ustedes pueden ver en este momento nuestra información, nuestros datos. De tal manera que muchas amables, muchas gracias por su acogida y nos veremos pronto. Felicidades. Felicidades.